¿Cuál es la acusación de una señora? La policía no me encontró nada Ella es la que nos robó a nosotros fue ella Ella me robó a mí mi dinero Ella quiere decir que me llevó dos mil cien pesos Más de novecientos que le había dado a ella Por ese vicio ¿Que ella estaba acusando? Sí, que nosotros no le pusimos la mano a ella Ah, ella dice que nosotros que la mordimos, que la chequeen a ella ¿Dónde están? La mordida que ella tiene, que la chequeen a ella a ver que lo tiene Te va a tener manos de compadre Ella, ella, ella Ella era el que caeba la cuchilla ¿Tú lo vas a hacer con ella anteriormente? No, no, yo no salio nunca de la vida con ella Ella es una tipa, tú sabes ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? No, no, nada, le pusieron a, le aplazaron la audiencia para mañana A las once y media Dice entonces que son unos seis presentados Nosotros tuvimos que aplazar la avenida ya que nosotros nos vemos en la obligación que hay violencia supuestamente una violencia de género pero yo escuché a los clientes míos que yo escuché a los clientes míos que en vez de ella ser la atracada fueron los clientes míos que fueron atracados pero como la violencia de género está tan difícil nosotros tenemos que preparar un expediente para nosotros hacer valer y hacerle entender al juez que ellos no tuvieron ninguna culpa porque si al caso vamos quienes están agraviados son ellos lo que pasa que estamos tratando en su denuncia ella dice que ella es una persona de la vida alegre y que ellos supuestamente le habían pronunciado a ella de que le pagarían a tres mil pesos pero entonces como tal como tal la violencia de género nosotros debemos preparar el expediente para hacerle entender al juez y hacerle valer de que nuestro cliente en esta fase son los agraviados ¿Para cuándo será? Se aplazó para mañana a las 11 para nosotros tener los presupuestos el juez el juez personas esas el juez el juez CC por Antarctica Films Argentina